Lady Tatiana Sánchez Forero, representante de la colonia tolimense, fue elegida durante la velada de elección y coronación como la nueva reina departamental del Colturo. En el Coliseo La Fe en Dios del Parque Deportivo, las 18 candidatas del certamen tuvieron una agenda que inició desde las 10 de la mañana del martes con la interpretación del contrabandista, donde los jurados de calificación evaluaron la destreza de las aspirantes a la hora de danzar los doce pasos que hacen parte de la coreografía, resultado de la investigación de Inés Rojas Luna y música compuesta por Cantalicio Rojas. Sobre las 4 de la tarde se cumplieron las muestras folclóricas en las que las 18 participantes salieron al escenario con sus grupos, con el fin de demostrar sus dotes artísticos con las puestas en escena en el que eligieron diversas coreografías. Los vítores y las bubucelas retumbaron en el Coliseo Mayor a medida que pasaban una a una y en orden alfabético por su municipio, las 18 representantes. Caída la tarde el público se animaba mucho más, pues el nivel de competencia fue alto debido al ritmo de exigencia que cada una de las señoritas pusieron para agradar, no solamente a quienes las veían desde las gradas, sino al jurado calificador. Terminada esta actividad salió en escena el Checo Acosta, quien interpretó varias de sus checumbias, el Che Mapalé y también cantó dos boleros de su padre, Alcí Acosta. El show del Checo avivó los ánimos y puso a parrandear a quienes llegaron al Coliseo a acompañar a sus candidatas municipales. El jurado entregó a los presentadores el sobre con los nombres de las cinco finalistas, las cuales fueron Las cinco representantes debieron danzar nuevamente el contrabandista para terminar con el total de puntuación que entrega el certamen y así decidir a la soberana departamental del folclor. Como tercera princesa fue elegida Líbano, la segunda princesa fue Melgar, la primera princesa Nata Gaiman y con las dos últimas participantes, los presentadores leyeron a la virreina, que fue Chaparral, coronando de esta manera a Lady Tatiana Sánchez Forero como nueva embajadora de los tolimenses al Encuentro Departamental del Folclor y ahora deberá prepararse para representar al Tolima en el Encuentro Nacional del Folclor. Seguimos porque nunca hemos parado, siempre hemos trabajado en pro de la cultura, vamos a seguir con ese proceso, vamos a seguir con nuestros proyectos en pro y nada, ahorita se viene a representar con todo el amor a nuestro Tolima grande. Si nuestras expectativas también van a ser grandes va a ser resaltar lo bonito que tiene el tolimense, pujante, chau palante. Un saludo muy especial a la Universidad de Tolima, agradecida porque soy estudiante, estudiante de la licenciatura en Educación Artística, muy contenta porque logramos nuestro objetivo, logramos darle a la gente lo que queríamos que es demostrar el amor y la pasión por nuestra cultura tolimense.